Es una jeva que yo tengo Me dijo Héctor ven acá Que yo quiero que tú aprendas El bugalú a bailar Yo te lo voy a enseñar Como Graciela le enseñó a José Ahí sube, sube la manita un poquitito más para arriba No tenga miedo La baja del puente Que una jeva que yo tengo No me importa ni ven acá Ven acá Que yo quiero que tú aprendas El bugalú va a bailar A bailar Yo no quiero bailar contigo nena Esos zapatos no, no vale la pena El bugalú no va conmigo Tengo mucha clase Como si te pones los zapatos Vas a ser Escuchando salsa Y fumando guiqui Guiqui, guiqui Vete pa' aquí Pa' bailar conmigo nena Te falta subir Ponte los zapatos Que va a bailar conmigo nena El bugalú no va conmigo Ay, qué cosa rica el bugalú Pero báilalo tú Búgalú no va conmigo Conmigo no va el bugalú Báilalo tú Búgalú no va conmigo Que tú lo quieres vacilar Vete pa' allá Búgalú no va conmigo Si te pones los zapatos Entonces sí que va Iquicón, Iquicuí Iquicuí, Iquicuí ¿Qué va pa' allá, camarada? Mami Eh, pa' allá Ay, mami 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 Ay, mami Ay, mami Rápido, lento, ya mejor lo bailas tú, lo bailas, ponte los zapatos y vacílalo en el club En el club yo tengo mucho amor por todos los granos, los grandes Jerry Papi Tengo a la familia Félix, mi Kelly es un barber, ¿qué más quieres que te hable? Una barbería, pampeando rap y salsa todo el puto día Jugalú no va conmigo, conmigo tú no vas, pero vete para allá Jugalú no va conmigo, a recotir, a recotar, que lo lleven para allá mamá Jugalú no va conmigo, ay báilalo, que yo no quiero Jugalú Jugalú no va conmigo, a ti te gusta el Jugalú, pues báilalo tú